...caballitos de charol, vestiditos de almidón, milchillidos con voz de cristal... ...ya ha llegado Maritere, no ha llegado, ¿ha dado cuenta? ¿lo quiere tocar? Bueno, ¿cómo estáis? Parece que os habéis venido abajo, ¿no? Ahora vamos a bailar a todo el mundo con esta canción que van a poner. Música de ellos. Venga, ahí está Imergi y Manoli, las dos quedan conmigo la Carrosa. ¡Un aplauso para las dos! ¡Venga! ¿Cómo estás? ¿Por qué estás preparado? ¿Eh? Yo me quiero bailar a todo el mundo con la Coy. ¡Qué maravilla! ¡Que baila, Marci y Manoli! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué maravilla! ¡Hombre, está aquí María! ¡Qué banda María! Me está pasando el hueco, el chorrito... ...o la complejada... ¡Está quitante a Sergio! ¡Qué valencia! ¡Son de los mejores del mundo! ¡Life esa unidad! ¡Lo que es la ciudad! ¡Me he dedico a... El Carnavalo... ...el Carnavalo... ¡Lo que te quiero decirme! ¡Un momento, vamos a la música! El carnavalo es libera a tuto para lares. A medida que pase la noche, iremos increscendo. Leo, ¿eso quiere decir dónde está la Leo? A Bebeza ha ido, pues después querrá que se lo repita a ella, como ha pagado la entrada. Que a medida que vayamos avanzando la noche, iremos increscendo en todo. Rosado, vete tolgándotelo ya. ¡Rebuina, rebuina! ¡Y nada! ¡Cada uno pa' su esquina! ¡Marcha, marcha, marcha, que llegó los carnavales! ¡Voy a decir una cosa que alguna gente nos la gusta, pero...! Pero... Pasa de todo Qué barbaridad Qué delantera aquí, mejor que la del Madrid Por Dios, por Dios Y ya, los dos Qué egoísta, ¿no? Mejor que reparto un poquito, ¿no? Un poquito de solidaridad en el love Anda ahí, ¿a qué te va a caer? Estás ahí como el escudo de Andalucía No en plus ultra, no más allá Aunque yo llegaba a remuñar a la misma Su, 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 su Que se levanten todos los que sean del Betis Inmaculada Sofía Sentarse, sentarse Hemos ganado por mayoría absoluta Por golear Tú tienes que entenderlo Yo estaba esperando que tú vinieras Para decir lo del Betis Tú serás del Sevilla Que yo lo respeto Pero la gracia La chispa El ingenio La grandiosidad Que tienen los béticos No lo tiene nadie en todo el mundo ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Y viva la delantera del Madrid ¡Qué barbaridad, hija! ¿Tú eres de Boyuyo? Esa cámara Que se vea esto bien ¿Por qué no se levantan los dos para que os vea toda la gente? De fuera se oí ¡Van! ¡Van! ¡Vengan levantarse los dos! ¡Y yo por Dios! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Sofía, qué noche! Ahí estaba yo hasta el día del Corpo. ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¿Te das cuenta? Pues para nada, porque son de plástico. Bueno, ahora después de este poquito de relax, vamos a presentar a la próxima agrupación. Tipo de agrupación, acentuado en la O. Chirigota. Cuando yo termine, ellos. Es que están fallados, pero ellos son un poquito before. Espérate. Chirigota. Nombre. El guardián del parque. Número de componentes. 18. Director, directora. Daniel Largo. Que hoy no se desnude. Diseño y disfraz y telón. Alex Mairena. Alex con X. Ah, sin X. Diseño de complemento. Verónica Martín. Costurera del disfraz, el colectivo. Maquillaje a Isabel García. Letra a los hijos de Maurich. Música, Daniel Largo. Arreglos musicales, Daniel Largo. Se pone desnudo, Cristian. Es que Cristian, este año, ha desbancado al Oliver. Y es... ¿También no ha venido la Leo? ¡Qué barbaridad! Ahora, ahora, ahí, ahora, ahora. Este hombre quiere que empiece. Así que vamos a empezar. Insólito, desde luego. Agradecimiento por la ayuda a nuestros amigos Juan, hijos de Patacamboa y Teresa Lapoya, el chachi. A Isma por su aportación y a nuestras mujeres por aguantarnos estos cuatro later months. Y un saludo al cielo, a nuestro compañero Juan Antonio, que siempre estará en las tablas con nosotros. Señoras y señores, prepárense para disfrutar con este pedazo de chirigota de Daniel Largo. Os va a encantar, os va a fascinar y vais a disfrutar con ellos, con todos ustedes, en vivo y en directo, el guardián del... ¡Eso es lo mentira! ¡Vamos! 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 Estás en todo, estás en todo. Estás en todo, estás en todo. Antes que nada dejaremos claras las normas y que aquí soy yo el que manda. Eso mismo dije en casa y todavía tengo... La babucha en la espalda señalada. ¡Pum! Como iba yo diciendo que quede bien claro que esto no es un campo de batallar. Nos quitamos los zapatos, entramos sin prisa. ¡Pum! 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 ¡Ole! 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 adas por cinco años Son cinco años Son cinco años los que hemos cumplido malestar de aquí cantando Cinco años de poesía Cinco años de tres por cuatro De prima, versos de copla y fantasía Cinco febrero Pensando en qué traerte Para que te emprue y volver a enamorarte Que tenga ese toque Viejo yañero que te haga marcar El compadre y notelo Esta gran familia que se creó por arte de maya Y con esa maya estuvimos juntos en el cine España Y tocamos a Dios mogó en un hechizo Nosotros lo conseguimos Que cantara unos fantasmas sobre esta tabla Y lo que tú nunca te imaginabas Que saliera aquí yo de coquinero Una lámpara encontrara Y cuando yo la flotara Se cumplieran tres deseos Estos años yo te prometo Ser guardián de tu deseo Protegerte y servirte Dos años por febrero Por mi alma yo te entrego Por mi alma yo te entrego Mi querido compañero Y si el John Momo quiere aquí estaré Para pagar Que con carnaval Que con carnaval Todo lo que te debiera Pero con esta familia Que entrega su vida entera Con mi familia Familia Chigotea Familia Chigotea Muθ 98 Suena, 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 suena Sube! Suena Huata Cumplat! very landscape Gracias. Muy buenos días, no te hagas dormido, venga, vamos para arriba, venga, vamos ya, mi vida. No hagas que te lo repita, ponte la ropa que hoy tenemos ida. Tomen asiento, esto que voy a contarle, no crea que me es fácil, pero no agobiarse que con un donante tiene arreglo, habrá que esperar. Que no se consuma el tiempo, vivo cada día como si no existiera un mañana, y hago lo posible para que no se entere de nada. Aunque no te suene a una mentira, me da fuerza de atrás día, cuando veo esa sonrisa siempre en su cara. De pronto me suena una llamada, a primera hora te veo mañana. Un donante hemos encontrado, se acaba tu sufrimiento, todo esto será un mal sueño. ¿Qué ha pasado, madre mía? ¿Por qué tengo esa herida? Eso es de una batalla que ha librado, vida mía. Pero no has estado solo, porque un héroe lucharía. Un superhéroe no es ni Superman, ni Spiderman. Solo es un guardia, que por ti entrega su vida. Porque no hay nada de pedida, ni más bella, ni bonita como el día. Que irse dando la vida. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oliver, cachura, por Dios! ¡Un, dos, tres, y...! ¡Ojo de bárcalo! ¡Ojo de bárcalo! A mi mujer para navidades A mi mujer para navidades Le han regalado un satisvalle De un cacharro muchiquenino Que le absorbe todo el chumino Y te puse esta cachahita Ella tiene todo el merengue Como una gabonita y narida Que yo lo probara Me dijo ella un día Yo le eché dos huevos y yo probé esa porquería Llevaba razón que maravilla Me lo llevo al bar Y no vea tú como sacar bichos Los caracoles y las cabrillas No lo digo más No me ganchillo Que parece que tengo que estar aquí dentro A Miguel Carillo No le debo dao, tú no de patar No le deje poja que se boga No le de pellico a ese chaval Y déjalo tranquilo La que está informando Chiquillo O te va el carajo Cuando hace poco nos enteramos Que nuestro ayuntamiento subía Los impuestos de la basura Por ahí todo el mundo decía Eso será porque hay que pagarle Ese pedazo de sueldo Que se ha puesto nuestro alcalde Y a todo el pueblo Él mismo decía No hay que preocuparse La solución es bien sencillita Tienen que apretar los cinturones Y será por eso Que nuestro alcalde Es el primero Marcando huevo en los pasalones No lo digo más No me ganchillo Que parece que tengo que estar aquí dentro A Miguel Carillo No le debo dao, tú no de patar No le deje poja que se va a dar No le deje pellico a ese chaval La generado cantidad La que está informando Chiquillos ¡Gracias! 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 Y la otra, que a su niño no le da aire No se preocupe señora yireda a las seis de la tarde Esperá que bien se lo va a pasar con el grupo a los cafres Y la otra, y la otra, que su hijo no puede comer y ahora le va a decir lo que no puede tomar Ni traza de queso, ni traza de suero ni traza de pipa ni los frutos secos ni traza de leche, ni traza de fritos Y no se le ocurra de darle un poquito Ni traza de fruta, ni traza de cacao Ni traza de café, ni de mantecao Pero que traza aquí Llévatelo a un hospital Para que le ponga un trazamiento Que ya lo decía el refrán Quien a hierro traza, a hierro muere Pero no pasa nada Que le voy a cantar una canción que le va a animar Soy una traza ¡Venga ya! Esta madre me tiene estresado Me tiene quisiado Me tiene magogeado Que enfrenta a la feria buscando a un gran ¡Ven usted tranquilo que voy a trabajar! Que como me despiste un segundo Se me revuela todo el corajón ¡Venga ya! Está en el parque una batalla De cafre Vencerá lo más seguro el niño Más grande Las gafas vuelan Tu madre te mata Ya que estás apuntando Con la chanca Mientras tanto los padres siguen la lucha Sin soltar cubatas Y la madre en el Facebook Viendo en directa a la requete guapa En el parque solo se escuchan llantos Unos focos de niños se van llorando Esto se me está yendo de la mano Yo me meto a separarlo ¡No me meto a separarlo! ¡No me meto a separarlo! ¡No me meto a separarlo! El gesto de su cara, la velada, y la furia que se anida en su interior. El escalofrior recorre todo mi cuerpo, cuando de lejos yo la veo venir. El rato que me queda va a ser eterno, va a ser eterno, esta me va a agotar un disgusto a mí. Cuando viene esa niña lo pasó mal, es que no ve el peligro, se va a matar. No mirará de dónde se va a tirar, a esa no la salva ni Dios, se hace nunca. Niña, pierna niña, niña abre los ojos, por favor, piensa en mí. Que tu padre viene ahí, 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 piensa en mí. El Johnny y el Richard se están peleando Se están matando los ojos bufados de los puñetazos Se están dando una paliza que se están montando Se están zurrando y ahora se está liando a la mazo Me voy por una fregona que habrá que limpiarlo Que los separe, dicen las madres de esos míos Y le digo yo, yo no me meto, son cosas de niños Son las siete y por ahí viene la señora A su niño viene a recoger La señora A ver qué coño le digo yo Ahora Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde para el chalzatrán Señora Ya llevaba así un par de horas Él me dijo que no eran los chistes Yo diré que sí, que eran los chistes Él me dijo ¡No, no eran los chistes! Y yo lo creí Ahora es tarde señora Ahora ya es tarde señora Ahora nadie puede separarlo de ahí Ahora nadie puede separarlo de ahí Estoy derrumbado Es la hora de cerrar y recoger todo el timbrao Solo espero que haya echado Un rato a mí no haya gustado Una vez alguien me dijo algo que no he olvidado Que en carnaval hay que sentir y transmitir pa' disfrutarlo Sabes que no existe un grupo perfecto Y mucho menos yo lo pretendo Que salgo en carnaval pa' complacerte Lo que pido es que sea consciente Ahora escucha y pídeme Que yo te corte en enero Para cuando llegue el febrero Por fin te vuelva a enamorar Pídeme Que nunca falte por febrero Que siempre te traiga algo nuevo Que haga a mi gente vibrar Pídeme Que sea guardián de tu verso Que juntos rotemos el cielo Que haga tu alma temblar Y pídeme Y pídeme Que te haga a mi lado un momento Tu pena te molen un golpeo Y por la que hagan soñar Pídeme De siempre delante a mi pueblo Porque no hay un premio pa' verlo Que tal continente cantar Pídeme 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 Que busca una peluca Con un sombrero Y va disfrazado Pídeme Pídeme Que busca una peluca Con un sombrero Y va disfrazado Pídeme 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 No fuimos al campo Al comer los chorizos Tengo los años Yo conozco a una guiña Piedame Pídeme Que se vino a su casa Anda a llorar Y le dice Viejo carrusel De melancolía No chie para soñar Caballitos de charol, vestiditos de almidón, mil chillidos con voz de cristal